De la matada TV Es complicado porque hay muchísimos jugadores Sobre todo en mi puesto Que juegan en las mejores ligas del mundo Y a un muy buen nivel Así que Yo espero poder estar a la altura de lo que se requiere Para jugar en la selección No, o sea Esto es un premio Si me concentro, la verdad que sería Equivocar el camino Y el objetivo Acá independiente de los jugadores De este equipo que puedan citar a la selección Me parece que no debe cambiar Si no, todo lo contrario Tiene que ser un aliciente, una motivación Para que sigamos trabajando de la misma manera Y mejorando Que también tenemos claro Que hay cosas que mejorar Quizá ellos tienen una pequeña ventaja Porque en realidad entrenan Todos los días Con ese clima Pero nada, dentro de la cancha Somos 11 contra 11 Y nosotros independiente de la altura, de la hora Del calor, de lo que sea Nosotros tenemos claro Que tenemos que obtener un buen resultado Que tenemos la necesidad De seguir sumando puntos Y vamos a ir a eso Y vamos a ir a eso A tratar de obtener un buen resultado O sea, en realidad Yo no puedo opinar De la gente que vino Antes No los conozco No sé Qué ahora pasaba antes No sé si les fue bien Les fue mal La realidad es que Hoy en día Los resultados Son los que mandan Y seguramente por eso Los refuerzos Ahora todos sirven Pero en realidad Nosotros tenemos claro Que nos trajeron a eso A tratar de hacer Un aporte al equipo Me parece que hasta ahora Va todo por el camino correcto Pero también queda mucho camino Por recorrer La integración al grupo Me parece que ha sido fundamental Para la gente Que llegó ahora Nos recibieron de la mejor manera Y eso ayuda muchísimo Sobre todo A uno que viene De otro país Gracias Gracias